Hola niños, nos acercamos a un nuevo momento dentro de nuestras vidas, una compañía desde casa, una compañía musical. Vamos a ir viendo algunos instrumentos de tecla, ¿qué les parece? Bueno, les presento primeramente al chiquitín de la casa, que se llama organetto, órgano, organito, organetto en italiano, y viene de una idea que nace, pero en el siglo I o II de nuestra era, ¿sí? Bueno, acá tenemos uno que parece de juguete, casi lo es, ¿sí? Que ahora después les muestro un ejemplo, y después lo mismo, llevado a instrumento de cuerdas, ¿sí? Y acá tenemos al claviciterio, que es un arpa que está colocada de manera vertical, ¿verdad? No horizontal, y acá tenemos su teclado, ya es más extenso, y la sonoridad de aquí es... ¿Se acuerdan de aquella, aquella escalera que hace...? ¿Sí?